Miñapa, el elefante blanco de los lunes. En San Vicente del Caguán, el denominado Coliseo Cubierto del Campín, se convirtió en todo un viejo elefante blanco. Su construcción lleva 16 años. 16 años y aún no termina. La obra fue contratada para ser construida por Fases. En octubre de 2004 se firmó el contrato de obra entre la Fundación para la Vivienda y Tulia Clemencia Ortiz Martínez por valor de 240 millones 81 mil 75 pesos con un plazo de 90 días para la construcción de la placa para el polideportivo. La obra se inició el 20 de noviembre del mismo año de 2004 y terminó el 26 de julio de 2005. La segunda etapa era para la construcción de la cubierta. Entonces se firmó el convenio entre el municipio de San Vicente del Caguán que aportó 5 millones de pesos en transporte y equipo y la gobernación del Caquetá que entregó 165 millones 816 mil 375 pesos. Para ello se celebró el contrato de obra número 001-2007 entre el municipio de San Vicente del Caguán y el contratista Oliver Peña por un valor total de 170 millones 855 mil 875 pesos. El contrato de obra se inició el 23 de enero de 2007 y a los tres días se suspendió para realizar ajustes a los diseños de la estructura metálica. Fue reiniciado el 16 de marzo, nuevamente suspendido el 16 de mayo de 2007 por lluvias y reiniciado el 9 de julio de 2007. Se liquidó el 13 de agosto de 2007. La obra pretendía ser un complejo deportivo para mitigar la falta de oportunidades y espacios de sano esparcimiento para la juventud por iniciativa del alcalde de la época Edwin Valdés quien hoy en día es representante a la Cámara por el Caquetá. Sin embargo, 16 años después y con más de 400 millones de pesos invertidos la obra sigue sin funcionar pues cuenta con columnas y un techo pero no cuenta con cerramiento ni graderías y está lejos de ser el escenario deportivo que se proyectó. Como todos los lunes, ¡ay mi país! ¡Mi país! ¡Mi país!